tira en breve aquí está la salida promise to power afuera agarón smash está buscando camino por el medio está también allí con ellos tomás gabriel ahora es más va a buscar el comando en el segundo puesto está tomás gabriel en el tercer puesto por el medio va corriendo ahí promise to power por el medio está pulling son ahora es más mantiene la punta con tres cuerpos claro en el segundo puesto está avanzando pulling son tercero tomás gabriel compromete tu power después entre amigos gameplay don bill último el que persevera 800 metros en el comando a la web más largo de pulling son tomás gabriel en el tercero en el cuarto lugar promise to power entra arriba en los 600 ahora o el más en el comando tomás gabriel avanza afuera entró pulling son y promise to power se acerca por el medio gameplay con entre amigos entramos a la curva en la punta de agua es más tomás gabriel va presionando y promise to power en el centro tomás gabriel agarón es más y promise to power gameplay por el medio en los últimos 250 promise to power viene avanzando con tomás gabriel y dentro en la parte interior promise to power en la parte interior en la parte interior en play promise to power en país y para mí tu power en play afuera para mí tu power en país ahí contra por mí tu power cerrada la llegada a ver más llega en el tercero después está llegando en la parte interior ahí entre amigos con tomás gabriel pooling son el que persevera